En este estudio de Moscú, Margarita Ivanova, de 60 años, vestida con pantalones negros, una blusa blanca sencilla y tacones negros, es una de las modelos rusas de más edad. Después de manifestar cierta reserva, los hijos de Ivanova se mostraron más comprensivos con el nuevo trabajo de su progenitora. 60 años es solo un punto de partida para el desarrollo futuro, no una parada. Aquí tengo 60 años, estoy jubilada y mi vida ha terminado. No, la vida solo está empezando. La agencia de modelos Oldushka, que abrió en 2016, tiene 50 modelos, muchas de ellas mayores de 50 años. Una pequeña empresa en desarrollo que atrae a los anunciantes y a los editores. Para el fotógrafo Igor Gavar, todo empezó en la ciudad siberiana de Omsk, cuando comenzó a publicar fotos de personas que había fotografiado en las calles en un popular blog de belleza. Recuerdo que una vez que tomé todas las fotografías que tenía en mi archivo en ese momento y empecé a elegir lo que me parecía interesante y lo que no, lo interesante, lo que no, y al final lo que quedaba eran fotos de ancianos pensionistas y pensé, este es un hallazgo interesante y quizás vale la pena explorarlo a través de la fotografía. Gavar dice que recibe docenas de solicitudes al día y también busca rostros interesantes y hermosos en la calle, a veces sorprendiendo a los transeúntes con sus ofertas inesperadas. Una de sus modelos tiene 80 años y acudió a él por iniciativa de una nieta y ahora está muy entusiasmada. Cada vez más, grandes firmas y empresas buscan modelos de más de 50 años en campañas publicitarias y algunas marcas buscan modelos más antiguos para representar temas universales como la moda y la belleza. El nuevo interés por los modelos de la tercera edad aún está en sus inicios, tiene un gran potencial de crecimiento y un enorme significado social. Anne-Marie García, Associated Press.